Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. La que recientemente se ha llevado algunas críticas negativas por sus declaraciones es la famosa actriz Marlene Favela, y es que a sus 39 años ella sigue soltera y sin hijos, por lo que fue cuestionada por los medios si ya piensa en matrimonio, y sobre todo en tener hijos, pues le dicen que después se arrepentirá si no los tiene ahora que puede, a lo que Marlene dijo tajante, matrimonio e hijos olvídate de eso, no me interesa casarme, ni tampoco me interesa tener hijos. Marlene dijo que no se siente una solterona ni dejada, pues en esta época ya es algo normal que las mujeres independientes no necesiten de un hombre o de hijos para sentirse plenas como ella, por lo cual se siente orgullosa de estar y sentirse mejor que muchas jovencitas de 20 años. Parece que para la actriz eso de ser madre no es lo suyo, y prefiere la soltería y la libertad para pasar su vida como ella quiere, sin tener que preocuparse por mantener un matrimonio o cuidar de niños, es por esto que en redes sociales son muchos quienes la apoyan y la felicitan, pues le dicen que si a alguien no le nace ser madre, pues está en todo su derecho de no tener hijos, y eso es mejor que tenerlo solo por obligación o presión de la sociedad, como lo hacen muchas mujeres y hombres quienes después no cuidan de sus hijos que no deseaban de corazón. Pero también están quienes la critican por su decisión, entre los comentarios en contra de la actriz se pueden leer quienes le dicen Te vas a arrepentir cuando estés vieja y nadie se preocupe por ti Te quieres sentir muy independiente y responsable, pero no querer matrimonio ni tampoco hijos deja claro que le tienes miedo a la responsabilidad Qué triste que tu madre no te haya inculcado el amor por los hijos, algún día los vas a querer tener y ya no vas a poder Estos son solo algunos de los muchos comentarios de quienes creen que Marlene está en un error y que no ha madurado y quiere seguir soltera como una jovencita Aunque la actriz con una sólida carrera ha dejado más que claro que sabe lo que quiere y que lo que ha logrado en todos estos años no lo hubiera podido lograr si no fuera una mujer con mentalidad madura y segura de ella misma Pero ¿y tú qué piensas? ¿Crees que Marlene se arrepentirá algún día de no querer hijos? ¿O que será por siempre la feliz solterona fugitiva como ella misma se llama? Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Suscríbete al canal!